La tertuliana de ya es mediodía quería dejar las cosas claras, y vaya que si lo hizo. Y en pleno directo, Alba Carrillo hace dos semanas dio la exclusiva, Omar Sánchez, todavía marido de Anabel Pantoja, habría iniciado un romance con Raquel Lozano, ex concursante de Gran Hermano. A pesar de que en su momento, sus propias compañeras querían desacreditarla, ahora se ha confirmado su noticia. Ahora, Alba Carrillo entró en el programa para responder y vengarse de todo aquel que puso en duda su información y sus fuentes. En sus propias palabras, la información le llegó por parte del mismísimo Omar Sánchez. Estoy hasta las narices, a mí me pasa como a Rocío Carrasco, que siempre tengo que demostrar todo y los demás no demuestran nada, dijo Carrillo quejándose de que siempre tiene que acabar desvelando sus fuentes por presión externa. Alba Carrillo, sabéis que llevo toda la puñetera razón a sí mismo, la modelo señaló directamente a sus colegas que no pararon de hostigarla para que desmintiera su información. No me la han colado, a mí no me llega por parte de Marta. De hecho, me enfadé porque me negó Marta López, Cerelu. Me negaron todas y la llamé para recriminárselo, agregó. Me enfadé y le escribí a Marta para decirle, sois unas chungas porque sabéis que llevo toda la puñetera razón en lo que estoy diciendo. Yo sabía que tenía una pedazo de fuente, apuntó Alba Carrillo, quien en un tono distendido siguió recriminando el comportamiento de sus compañeras. Esto ha sido una información que ellos se quedaron de piedra cuando yo la conté y lo que hay que decir es felicidades, Alba, lamentó la presentadora de televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.